¡Pum! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos bailando! ¡Uno, pacatero! ¡Viene motivado! ¡Pinche cumbión! ¡Viene la gritando! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Y la manita de adicto! ¡Viene a motivar! ¡Dale! 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 ¡Viene a otra cumbia! ¡Vamos por! ¡Ole! ¡Pum! 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 ¡Vamos a la música! ¡Vamos a chingarnos! ¡Un pinche cumbión bien loco! ¡La cebolla va a acelerar! ¡La moto a volar! ¡La chiquince me vamos a apoyar! ¡Viene para nosotros! ¡El doking! ¡El doking! ¡El doking! ¡El doker! ¡León! ¡Vale Pachagnito! ¡El chica! ¡El nati! ¡El choco! ¡El tapi! ¡Una Santa Cruz! ¡El doking! ¡El doking! ¡El doking! ¡Vale! ¡Elitativo! ¡Elte! ¡El Padra! ¡El! ¡Elnis! ¡El! 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 ¡A la...! A la chiquita Barbie Tiene que sabor Tiene que sabor La chiquita Barbie La chiquita Barbie Oh, Pumilocos Oh, Pumilocos Oh, la mumbia, mumbia ¡Vale! ¡Muy foo! ¡Órale! ¡Vaya que se me vive la masa! ¡Un arroz o capullo! ¡Es un orgullo! ¡Viene el toque de Chami! ¡Es un 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 toque de Chami! ¡No han acabado Chami! ¡Es poca! ¡Unas guías! ¡Quimines! ¡El barrio de las mueres! ¡Aquito! ¡Vencarra! ¡La pequeña tinerpín! ¡Aquín! ¡Con mucho amor! ¡Vienen macateros! ¡Vienen macateros! ¡Siempre lo primero! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Jantan! ¡Ven cintento! ¡Pinche cumbión! ¡Pinche cumbión! ¡Pinche cumbión! ¡Pinche cumbión! Con la mano arriba, vamos a bailar Con la mano arriba, vamos a gozar Con otro cantero, vamos a gritar ¡Ve, compañía! ¡Ve, compañía! ¡Ahora! ¡Sale! ¡Órale! ¡Canta, malvita! ¡Qué pelo! ¡Nel Salinas! ¡A lo era, pibe! ¡Vamos! ¡No tengo una mancha! ¡No lo puedo hacer! ¡Saco al barrio de una mancha! ¡Pa' que las a conocer! ¡Ven, para el tema! ¡El Dani! ¡El Churro! ¡El Chino! ¡El Chiquis! ¡No! ¡Eh! ¡Ven, en la blanquita! ¡Va, la! ¡Vanita! ¡Rosa! ¡Loca! ¡Sanfán! ¡Huelo! ¡No me acenden! ¡Ahora! ¡Sale! ¡Órale! ¡Pinche cumbión! 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 Roquilla, el coque, león, el chica, la bien Vienen otras manas, violín, tiene que sabor Puro que es chiquil, puro que es chiquil La cumbia de los monjes Al estilo de la versión de Campeoncito Barbosa Conido Manhattan Si señor, para la famosa niñita Toda la club de fans del supergrupo G ¡Vamos a bailar! ¡Jatan! ¡La cumbia de los monjes! ¡Humano se defiende con un don y respeto! ¡Dévense a la muerte! ¡Braza loca! ¡La presente! ¡Órale! ¡Jatan! ¡Jatan! ¡Suscríbete al canal! 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 Sonido Manhattan a huevo